El pecero idolatrado El pecero idolatrado El pecero idolatrado El pecero idolatrado Hay quien sueña con el tacto de la mano derrimidas Hay quien sueña con la piedra del poder filosofal Hay quien sueña con cruzadas contra infieles en guardas Hay quien sueña con la arena de la mega celestial Pero yo que no pretendo fortalezas ni fortunas Solo un sueño soñaría entre un bar de girasoles Buscaría un giraluna Que verá y despedará cada noche la otra cara de la luna Gira, 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 g ¡Gracias!